Un agente de la Policía Municipal se enfrentó con tres sujetos que intentaron asaltar una estación de gasolina, frustrando el atraco el martes por la noche. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalló que el intento de asalto ocurrió alrededor de las 10 de la noche en una gasolinera ubicada en la carretera libre Tijuana-Tecate, a la altura del puente La Encantada en la delegación Los Pinos. Fueron cuatro los vehículos remolcados pertenecientes al gremio de los taxis amarillos durante el operativo que se realizó este miércoles, cuando los choferes intentaban reinstalarse en las inmediaciones de la garita de San Isidro en Tijuana. El Ayuntamiento de Tijuana informó que en esta ocasión participaron 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 12 inspectores de la Dirección de Vialidad y Transporte, que se repartieron en ambas garitas, San Isidro y El Chaparral. Este 2017 se convirtió oficialmente en el año más violento para Tijuana en toda su historia. Tijuana sumó 910 muertes violentas en lo que va del año, es decir, a cinco meses de que finalice ya superó a los 909 homicidios de 2016, que ostentaba el récord del más violento. De la estadística, destaca que en 2017 el promedio mensual de homicidios ha superado la barrera de los 100, número que no se había reportado ni en los años donde era más sangrienta la pelea entre cárteles. El 22 Ayuntamiento, a través de la Dirección de Transporte Municipal, inicia el procedimiento de revocación de permisos a taxis amarillos. Lo informó en conferencia de prensa el titular de la dependencia, Javier Salas. El funcionario municipal explicó que son 27 permisionarios los que serán notificados y también se les enviará un oficio de notificación a los representantes legales del Sindicato de Taxis Económicos de Baja California. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana inició obras en el Boulevard Las Américas a la altura de la Colonia Buenavista. Se contempla que las obras finalicen en abril de 2018 y estarán divididas en tres etapas. Se recomienda buscar vías alternas para evitar el tráfico en horas pico. Dos menores de edad y su madre resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido en el Boulevard Casablanca ayer por la noche. El choque se registró en dicho boulevard esquina con Javier Mina, cuando un hombre que presuntamente manejaba en estado de ebriedad se impactó con el automóvil que manejaba la mujer y sus dos hijas. Una de las niñas, de 10 años, fue declarada como fallecida, mientras que la segunda es reportada como delicada. La madrugada de este lunes, al filo de las dos horas, el periodista Luciano Rivera fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de un antro ubicado en la zona centro de Rosarito. No se reportan hasta el momento personas detenidas relacionadas con los trágicos hechos. Este lunes fueron instalados los comités técnico y de transparencia para la concesión del alumbrado público. Ambos serán los encargados de tomar las decisiones y supervisar que haya transparencia en el tema. El alcalde Juan Manuel Gastel, un buen rostro, encabezó el evento en donde señaló que el tema de las luminarias es una de las principales solicitudes de la población, por lo que es de suma importancia la medida. Para este martes esperan tormentas aisladas en Tijuana, como resultado de la onda tropical número 21, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana las temperaturas serían de 27 y 19 grados máxima y mínima respectivamente, con cielo mayormente despejado y pronóstico de tormentas aisladas después del mediodía.